Nos ocurren, como antes ha referido el profesional, ocurren cada cierto tiempo, y aparte que también en la cuestión que tampoco avisan, es decir, en el Teide hay un montón de actividad volcánica en las Islas Canarias, pues son islas volcánicas, y de vez en cuando sabemos que tienen actividad porque están vivos, pero no avisan en el momento en el que entran en erupción o entran de una forma violenta, como el caso de La Palma. Es verdad que del archipiélago canario, desde el punto de vista tectónico, como antes ha dicho, se da en constante movimiento, y lo que no era previsible era que entrara de esta forma, es decir, que pudiera entrar, por supuesto, sabemos todos que en el Parque Nacional de Timanfaya y en Lanzarote están en actividad los volcanes, el Teide está activo, y en general casi todas las islas que conforman el archipiélago canario. Sí, pero hasta ahora, don Fernando, eran elementos atractivos para el turismo. Hemos visitado las islas, hemos visitado el Parque Natural de Timanfaya, hemos subido al Teide, es una maravilla, pero por primera vez nos encontramos que el volcán en Canarias no es un atractivo turístico, sino un drama de gran alcance, está causando gravísimas pérdidas a los palmeros, está destrozando y destruyendo sus cultivos y sus casas, está arrasando con sus vidas. Hombre, evidentemente, al no constatar, sobre todo porque todo esto dentro del punto de vista reglamentario, jurídico, desde el punto de vista, lógicamente está también previsto. Lo que pasa es que nunca se esperaba, como digo, y sobre todo por lo que dijeron los vulcanólogos en un primer momento, en un primer instante en el que empezó a tener actividad volcánica la zona en la que está.